Mientras escribo lloro de tristeza, Sergio Lapegüe vivió un momento muy fuerte y quiso contarlo. ¿Qué es el Día del Padre? Un periodista que logró algo que parecía imposible, convertir a TN en un inmenso éxito de público multitarjet gracias a su programa Prende y Apaga. ¿Qué es el Día del Padre? Habló de dos momentos muy especiales en su vida, primero, cuánto extraña a su papá, compartiendo una tierna foto de su progenitor, y luego de la sorpresa que le dieron su mujer y sus hijos cuando volvió a su casa. En esta foto están las tres generaciones. Esta es la primera vez que muestro a mi papá después de su desaparición física. ¿Qué es el Día del Padre? Es muy difícil para me admitir que Uyyan está. ¿Qué es el Día del Padre? Aún lo sigo esperando por las tardes. ¿Qué es el Día del Padre? . Y cada domingo al mediodía. . Con el diario listo para leerlo juntos. . Mi papá es mi amigo, mi consejero, mi ejemplo de honestidad y de solidaridad. . Mientras escribo lloro de tristeza, pero siento un tremendo orgullo por él. . Vivió una batalla contra una larga enfermedad, en silencio, y con entereza. . Si soy divertido, tengo a quien salir. . Si soy un enamorado de la familia tengo a quien salir. . Aún tengo mucho que aprender de él. . . . Cuando venía a casa todas las tardes él quería hablar con arroba o chioc mientras charlaba arroba el bislapegue o arroba mi calapegue le traían el café y los diarios y se pasaba horas con nosotros. . . Él tenía una frase yo aquí estoy bien. . . Hoy te espero porque quiero un consejo tuyo, hoy más que nunca te necesito. . . . Te quiero pa. ¡Feliz día! . . Comencé el día del padre sonando con la familia ayer. . . Un día para mí con emociones profundas, encontradas. . Por un lado falta mi mentor, aunque se cuesta siempre. . . Y por otro la alegría de los cuatro, siempre juntos. . Cuando llegamos a casa habían pasado 20 minutos de la medianoche. . . Y como cuando arroba mi calapegue y arroba el bislapegue eran chiquitos me esperaban con el regalo de la almohadilla de Adel Padre 2018 se repitió en la historia, claro que había un chiste kusuma y una sorpresa. . . . . . . . . .